Hola, Resident Evil 3 para Nintendo GameCube Según lo que he escuchado yo, esto no es un remake, sino solamente un port De consola a consola, viendo que el GameCube tiene mucha más capacidad que el Play 1 No le agregaron nada nuevo Son chiquititos, son como guaguitas de los CDs, como hijos del Play 3 Ahí está, bonito, bonito Vamos a ver el manual, veo un manual bonito, sí, un manual bonito Controles adaptados, algo le pusieron de empeño, certificado de Nintendo Tiene una memoria, índice, historia, trap, atrapado A ver, tiene cosas nuevas, dice Ah, pero son las mismas cosas nuevas que tenía el 3, o sea, no es nada nuevo Desde el 99 Tiene historia, prólogo, introducción de los personajes El libro es más bacán que el del Play, eso es verdad Porque como venían cajas, decidí, las cajas eran más chicas Pues no podía ir a meter tremendo libro ahí Ah, viene con las promociones de los de Wii Que ya no jugué ¿Son buenos? A ver A la página Ya ¿Y esto? Precaución Ok Vamos a dar vuelta Vamos a dar vuelta Ahí está ¡Pap! 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 ¡Mmm! ¡Ah! Ahí 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 está Eso es, ¡Chao! Subtitulado por Jnkoil